Es el sector San Luis de Talca y esta parte de la inversión realizada en el barrio. La pintura de estos bloques, el piso y la reja perimetral, es la inversión visible, la inmaterial, la palpa a los vecinos. Si usted viera ahora el antes y el después, la calidad de vida de la gente, pero el 100% se ha mejorado. Ya no somos un estigma como barrio así tan deteriorado, la gente está muy agradecida. Beneficios del programa Quiero Mi Barrio, que también conocen de cerca en Linares. Lo que más nosotros nos estamos utilizando son los parques de los niños, el gimnasio, el paradero de las temporeras. Sabía que los paraderos a las 5 de la mañana la gente estaba tomando el bus para ir a trabajar y estaban todas mojaditas. Es un refugio muy maravilloso que hay allá. En el invierno, cuando no podíamos cruzar las calles, los desvíos de agua y lluvia, todos los proyectos fueron participativos. Diez años cumple el programa en el país y se quiso celebrar con ellos. Son más de 300 dirigentes de los sectores beneficiados. Ha sido una década de trabajo que aquí en el Maule ha intervenido 28 barrios. Se trabaja en un polígono determinado, se genera un CBD, un Consejo Nacional de Desarrollo, donde todas las fuerzas vivas, adultos mayores, jóvenes, clubes deportivos, juntas de vecinos, se unen en pos de un proyecto común, determinando iluminación, pavimentación, colectores de agua, mejoramiento de espacios públicos. Ellos determinan qué hacer y cómo hacer. Tenemos 650 millones de pesos para cada barrio, pero además tenemos la posibilidad de apalancar nuevos recursos de otros ministerios. Y el trabajo no se detiene. El programa se ejecuta en 13 barrios del Maule. La inversión que supera los 9.000 millones de pesos beneficia 6.191 familias de la región. Creo que este programa, que nos va a traer pavimentación de calle, que nos va a traer espacios públicos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros vecinos, para unir más a los vecinos en forma barrial, que creo que es lo que falta en todos los sectores. Trabajos en infraestructura, pero también social, porque el programa apuesta a una intervención integral de los barrios, para recuperar espacios, mejorarlos con equipamientos, pero también para fortalecer identidad.